¡Vamos al cine, va! Acá está muy loco, me compré unos doritos, aunque no se vea nada porque soy retrasado, acá los machos, por eso hasta el cine, no habíamos entrado Hoy es el gran día ¡Vamos al cine, va! Hoy es el gran día 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 Hola brothers, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Como pueden ver, hoy vamos a hacer un dibujo de Kong vs Godzilla Espero y les guste tanto como a mí Primero empezamos por el boceto, siguiendo por el fondo y más detalle, el barco en el edificio y los edificios debajo de los brazos de estos titanes, luego los cambiaré, porque no me convencieron como quedaron El siguiente estilo de la carne de Kong quedó bueno, pero yo lo quise hacer más parecido al de la película A lo primero también tenía pensado que se veía en el aterracer, por eso le agregue estos tonos amarillos y árabe, pero otra vez el pesado decidió cambiar eso y hacerlo de un otro Y así quedaría el nuevo modelo Y así quedaría el nuevo modelo, más mamado y calvo Y así quedaría el nuevo modelo, más mamado y calvo Y luego en unas zonas más claras, lo bueno sería pasarles el ejemplo I'm the star in the world and I'm all who you think you are Who you think you are The star in the world and I find you a green ice cream Your son Of course So I'm Y You You What Bueno, después de sombrearlo todo y oscurecerlo con el mismo color, quedó así. Como pueden ver, también hice tipo unas explosiones en la parte de abajo. En las escamas de Godzilla, más cerca del fuego se reflejará una luz amarilla. Disculpen porque se ve así de brillante. Ahora hacemos unas cenizas en el aire, causadas por las explosiones. Ahora pasamos a pintar el fondo con negro en la zona más oscura, para después pasarle azul oscuro por encima y luego un degradado hacia una zona más clara con azul y celeste. Luego de terminar el cielo, háganle muchos puntitos con un borratito para formar las estrellas. Para hacer las luces en el edificio, tenemos que con celeste claro pintar en el medio y luego a los costados pintamos con un celeste más oscuro. Lo mismo con los demás edificios y colores. Pasamos a la luna. Acá no me salió, yo usé mi super iPhone. Antes de hacer la luna, le pasamos con algo fino, por ejemplo, una broma sin tinta, apretando en líneas para formar tipo las litas de la luna. Luego de hacer las luces en el edificio, le pasamos con un palito como este, pintura blanca. Here we go. We never settle because we know we're bad. Here we go. Who want to test? Who? Get you out of it. Yeah. Yeah. Here we go. Here we go. Here we go. We come and you already know the rest. Here we go. We never settle because we know we're bad. Here we go. Who want to test? Who? Give you out of it. Here we go. Give me the honey, never left your list. Here we go. We come and you already know the rest. Here we go. Here we go. We never settle because we know we're bad. Here we go. Who want to test? Give you out of it. Y bueno, loco. Eso es todo. A mí me gustó bastante y espero que ustedes también. En mi opinión es un buen resultado. Here we go. We come and you already know the rest. Here we go. We never settle because we know we're bad. Here we go. Bueno bro, dale like si te gustó y compartí para más Nos vemos en la próxima, adiós ¡Suscríbete al canal!